El Encanto de Corazón Tomando en las cantinas ahora estoy Porque mi mujer de la casa me botó Ella dice que yo le engañé Pero no es verdad, yo siempre he sido fiel Pero no hay quien la haga entender Ya nada conmigo, ya no quieres saber Ya en la calle me dejó y no tengo a donde ir Por eso en las cantinas ahora vivo yo Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en la calle amanezco Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en las cantinas vivo yo Y ahora solo viviré Tomando por tu amor Porque me abandonaste Me abandonaste cuando más te quería Por eso en la calle amanezco Por eso en la calle amanezco Tomando en las cantinas ahora estoy Por eso en la calle amanezco Porque mi mujer de la casa me botó Y ella dice que yo le engañé Pero no es verdad, yo siempre he sido fiel Pero no hay quien la haga entender Ya nada conmigo, ya no quieres saber En la calle me dejó En la calle me dejó Y no tengo a donde ir Por eso en las cantinas ahora vivo yo Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en la calle amanezco Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en las cantinas vivo yo Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en la calle amanezco Mi mujer me botó, mi mujer me botó Por eso en las cantinas vivo yo El encanto, mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!